Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... Amigos míos, hoy estaremos descubriendo todos los nuevos secretos de la actualización del Poppy Playtime Al parecer hay un nuevo final oculto que esconde algún nuevo monstruo, amigos, no lo sé Pero vamos a descubrirlo, amiguitos Pero antes, necesito de tu ayuda, gatico Pícale a ese botón de suscribirse No se te olvide dejar esa manita arriba y comenta este emoji Ya lo hiciste, ya te suscribiste Ahora sí, gaticos, vamos con el video Amigos míos, estamos adentro de la fábrica de Poppy Playtime Y hoy vamos a descubrir los finales Ya saben, amigos, el final secreto La araña mutante que supuestamente ha llegado el Poppy Playtime Y los mensajes terroríficos ocultos A ver, bueno, aquí ya sabemos qué hacer, pero primero quiero hacer algo, gaticos Quiero intentar, vamos a intentar ver la fábrica por fuera Que yo nunca la he visto Ahí le puse como, bueno, como un brillito para que se viera bien Se viera clarito Amigos, miren, así es la fábrica del Poppy Playtime La entrada, ¿ustedes la habían visto alguna vez? Yo no la había visto, amigos, la verdad Miren cómo es La entrada aquí por donde entran todos los trabajadores A ver qué hay por aquí Miren, la garra, la garra esa La garra esa donde ¿Se acuerdan cuando alzamos a Bron en el capítulo 2? A ver, aquí qué hay, miren, ¿qué es esto? Ay, miren, aquí está la mano Amigos, miren, aquí se ve todas las instalaciones del Poppy Playtime Por fuera, amigos Esto es épico Yo no la había visto nunca, amigos ¿Qué es esto? Un cuadro ¿Qué es esto? Como un cuadro aquí afuera Amigos, se nota que Es bastante turbia la fábrica Es bastante turbia desde el inicio Así que vamos a empezar, amigos Vamos a empezar Abre, abre Abrimos la puerta, amigos Pero cómo paso Ah, voy a coger velocidad Uh, listo Pasé ¿Qué es esto? Pobrecito el robot, amigos El robot, ya saben que robot El robot Han acabado con el pana Aquí está Hola, Huggy Hi-Fi, amigo Pasamos de una vez aquí, amigos Entramos Bueno, y ya Creo que ahí tenemos electricidad, ¿no? Sí Aquí, Huggy, no sé de dónde sale, amigos Pero Huggy ya nos da la llave Dame la llave, amiguito Pasamos rápido, amigos Que vamos Sobre todo en la parte final Es donde aparece Más que todo Todos los secretos, amigos Todas las cosas turbias Del Poppy Playtime Ay, miren Ya tenemos bien iluminado aquí Ok Amigos, acabaron con Bron El Bron del capítulo 3 Fue el primero que cayó Uy Cerraron La verdad no me acordaba Lo de la puerta, amigos Ustedes, así como lo pasamos La vez pasada No me he acordado de la puerta Abrimos Ábrete, Sésamo Miren cómo se ven las garras Del experimento 1006, amigos Miren Estas son las garras Del experimento Amigos Por aquí estuvo Miren, acabó Acabó con los otros experimentos Listo, amigos Pasamos Abrimos No, no No se me bugue Siempre se me buguea Cuando me hago detrás de la puerta Y aquí Claro que sí El Hoggy Ya no está Se ha desaparecido Ábrete, Sésamo Vamos con la siguiente, amiguitos De aquí No creo que tengamos más secretos ¿Será que? Intentamos ver, amigos Vamos a intentar ver Vamos a intentar ver A ver si tenemos Algún secreto por aquí oculto Bueno, aquí está La fábrica Veamos cómo se ve esto por fuera Miren, amigos Están cayendo rayos Amigos Están cayendo rayos Y está lloviendo Eso no me lo No me lo había detallado Amigos Miren, ahora A ver si caen Miren, miren Están cayendo rayos Y está lloviendo Es como La noche perfecta Para que Los juguetes malévolos Salgan a jugar Bueno, aquí no hay nada, amigos Parece que no tenemos Nada extraño Volvemos otra vez Al suelo Tukituki Dejamos los hacks Y pasamos Aquí esta parte, amigos Miren Esta parte Se las quería mostrar Está Ahí está el Huggy Mírenlo, amigos Mírenlo Vamos a intentar verlo Vamos a intentar A ver si se puede ver ¿Será que lo podremos ver, amigos? Vamos a activar los hacks No me salieron Claro que sí No me salió el hack Otra vez Tukituki Tukituki Listo Vamos a ver, amigos ¿Será que nos muerde? ¿Será que nos muerde el Huggy? Hey, Huggy Eres un buen pana Amigos Ay, mírenlo, amigos Miren la manita Toda peludita Qué linda Qué linda ¿Pasamos? ¿Qué es eso? Amigos Mírenlo Ahí está Ay, no, 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 amigos Miren Amigos, miren Cómo se ve Huggy Amigos ¿Terrorífico o no? Pongan en los comentarios ¿Se ve lindo O se ve feo? Quiero que ustedes pongan en los comentarios Cómo les parece que se ve el Huggy Uy, se ve Bastante aterrador Miren los ojos Lo que está alumbrando No sé qué está viendo, amigos Pero miren Ahí está Ay, me comió Sí A ver Ay, amigos Esto no lo había visto así Ay, amigos Algo sonaba Algo sonaba Pero ahí está Huggy Buggy, amigos Ahí está el Huggy Terrorífico Continuemos, amigos No es la primera vez Que lo vamos a ver Vamos a ver En varias partes del juego Lo vamos a ver A ver Ahí se escapa No te vayas Huggy Buggy Ahí se escapa Bueno, vamos a entrar Ay, amigos Es que Ay Es que no lo veíamos tan claro Cierto Es que le he puesto como una Una grama Que ayuda a que se vea Más claro el juego Entramos Buenas, buenas Aquí creo que también nos aparece Bueno, tenemos que hacer este parkour, amigos Ah, aquí es cuando tenemos que conseguir Todos los cubos Para poder pasar, amigos Para que nos dé nuestra otra mano Por aquí creo que nos va a salir Miren, ahorita nos va a salir Huggy Buggy, amigos Atentos Aquí está, amigos Bien escondidita Y no veo Bueno, ustedes me Ustedes confirmen en los comentarios Si de pronto ven algo raro Algo extraño A ver No hay nada Está la ovejita Quiero que ya podemos pasar Listo Y vamos a ver Si aparece Huggy Buggy, amigos Vamos a ver si es verdad Que aquí aparece A ver A ver Voy a pasar por aquí No lo veo No, no pasó A ver, otra vez Ay, ahí está Mírenlo 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 Vamos a verlo, amiguitos Vamos a verlo Ay, no puede ser Mírenlo Ahí está Hey, Huggy ¿Por qué estás acostado ahí? Me está observando Me está observando justamente Donde voy a poner las Las baterías Mírenlo Uy, amigos Es tan lindo Pero al mismo tiempo Tan feo y tan lindo A ver Miremosle las piernitas Ay, tan lindo, amigos Parece un peluchito Está acostadito ahí Con forma como de araña, ¿no, amigos? Se acostó así como forma de araña Bueno, amigos Ya vemos a Huggy En esto Ahorita se va a desaparecer de ahí Ahorita ya se va a ir de ahí Tuggy Ya Ah, no, todavía sigue ahí Vamos a ir por nuestra Otra mano, gaticos Y vamos a intentar Descubrir Ese final Secreto, amiguitos A ver, ponemos esto acá Ah, todavía sigue Mmm Se cierra Amigos, yo no La verdad No me había dado cuenta De eso Listo, amigos Agarramos la siguiente mano Muchachos Y nos vamos dirigiendo Al final del Poppy Playtime Capítulo 1 La actualización No, amigos Este es el nuevo A ver Dame, dame Mi mano Muchas gracias Bueno, aquí no hay como De pronto algún letrero O algo escrito raro ¿No, amigos? Confirmen ustedes En los comentarios Si de pronto Saben de alguna teoría O han visto Algo raro En el Poppy Playtime En esta actualización En esta actualización Que han sacado Gaticos A ver, abre Por favor Que no me aparezca La Kissimisi Paso A ver, aquí no hay nada escrito Bajamos por aquí Bajamos por aquí Le pegamos a este Y le pegamos a este Muchas gracias Muchas gracias Ay, aquí Ya podemos ver bien Los juguetes Vamos a ver Si nos aparecen Juguetes nuevos Amigos A ver, ¿dónde están? Caigan, caigan Sé que van a caer Los jugueticos ¿Dónde están? Aquí Aquí empiezan a caer Por aquí Ay, ay, ay Miren, miren, miren Miren este Ah, este es el del robot El ojo El ojo La ovejita, amigo Ustedes saben Cómo se llama la oveja La ovejita Como que es como Un tigrecito Uy No, amigo No apareció nada extraño Aquí llegamos A la parte Final, amigo Ya estamos En la parte final Del Poppy Playtime Donde está esta máquina Que me mira raro No se ve Nada ¿Será que hay algo Hay algo Escondido Ahí arriba, amigos Voy a activar Mi super hiper mega hack A ver ¿Aquí qué hay? Miren, amigos Miren, este es el Este, miren Aquí está El Boobie Bot Bueno, aquí hay más cajas Uy, amigos Esto no lo había visto, amigos Ustedes habían visto esto Miren, aquí está Hay caja Miren Alguien sacó A los Huggy Miren Están Están rotas Las cajas A ver ¿Qué pasa por acá? Bueno, aquí ya llegó Al final Amigos Han roto las cajas Todas las cajas De Huggy Buggy No hay ni un solo Juguete Miren ¿Será que el mismo Huggy No quería ver juguetes De él mismo Y lo sacó, amigos? ¿Qué teorías Tienen ustedes Al respecto De este De este De este De este De este Isarek Bueno, aquí no hay nada Amigos Yo no había visto No me había tomado el tiempo Miren como son las Por donde pasan los juguetes Amigos Esto es gigantesco Amiguitos Vamos a crear el juguete Vamos a crear el juguete Uno Dos Le he picado El que no es Listo Ahí está Ahí está Listo Saltamos, amigos A la colchoneta Uy Me reviento Listo Y aquí ya podemos Hacer el juguete Amiguitos Vamos a ver De hecho De donde vienen Los juguetes ¿Por qué no? Ah, tengo que prenderla Primero Prendemos Y ya está, amiguitos Funcionando La La máquina La que yo les digo Que esta máquina Es como sospechosa, amigos Yo creo que esta máquina Tiene algo que ver Con el tema De la creación De los De los muñecos, amigos Creo De los juguetes Malévolos Miren Allá aparece A ver Mientras se crea el muñeco Voy a ver, amigos Mientras se crea La abejita Vamos a ver Miren Por aquí vienen Por aquí van cayendo Todas las partes De los juguetes Miren Aquí está la abejita Aquí están las partes Del robot Tuki ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que tiene algo raro Por dentro la máquina? A ver Voy a entrar Voy a entrar Amigos Vamos a entrar Al cuerpo Ay Miren 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 ¿Será que todos los hoggies Siguen apareciendo? No, amigos No aparecen todavía No aparece Ningún juguie Ningún juguete A ver ¿Esto cómo es? Mira, amigos ¿Cómo se va? Esto si no lo habíamos visto antes Esto no lo habíamos visto antes Amiguitos A ver ¿Y ahora qué? Aquí ya va a salir A ver la máquina ¿Será que si yo me hago aquí? A ver ¿Qué pasa? Los rayos X Amigos Aquí es cuando el juguete Pasa por los rayos X Y se dan cuenta Bueno, pues Es que quedó bien Y tiene control de calidad ¿Listo? Amigos Preparados Que vamos a ver A Huggy Buggy En su máximo esplendor Bravísimo Listo Tengo esto Ponemos el muñeco Muchachos Y preparados ¿Listo? Preparados, amiguitos A ver a Huggy Buggy Tenemos que escaparte Él para poder ver El final secreto Me voy Me voy Me voy Me voy Ahí está el Huggy Mírenlo Y amigos Es que se ve terrorífico Miren mal Le pusimos luz a esto Listo, amigos Vamos a escapar rápido Vamos a Ya lo voy Ya lo voy Se los voy a mostrar bien Aquí hay un punto En donde yo puedo Esconderme, amigos Voy a ir rápido Voy a ir rápido Corre, corre, gato Corre, gato Corre, gato Corre, salta Por aquí, por aquí Creo que es por aquí, amigos Ya se me olvidó por donde es Amigos, voy a morir Voy a morir Creo que es por aquí Sí, sí Me dice que no Pero creo que sí Baja ¿Dónde, dónde? Por aquí Hay una parte donde puedo esconderme Para poder ver a Huggy Buggy Pero, amigo Digo detrás mío ¿Por dónde era? Por aquí Amigos, es que se me olvida Se me olvida el camino Corre, 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 corre Corre, gato Corre, gato Corre, gato Creo que tengo que subir allá Creo que tengo que subir Rápido, rápido, rápido Amigos Está muy cerca Aquí Aquí, amigos Creo que aquí no me hace daño Pasó derecho Vamos a activar los hiper Mega hacks ¿Dónde está Huggy? Amigos, vamos a Ay, mírenlo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ay, amigos Miren cómo se ve Miren cómo se ve Huggy Buggy aquí A ver Ahí está ¿Por qué se queda? Como que va a tomar un atajo, amigos Como que va a tomar un atajo Y se va a meter por otro lado Ey, Huggy Cálmate, amigo Pensé que eras mi amigo Deja de buscarme, por favor Se ve terrorífico, amigos Ese Huggy Buggy Ya lo habían visto ahí Yo no lo había visto, amigos Ahora Voy a ir otra vez a mi sitio Y vamos a seguir escapando ¿Por dónde es? Por allá Vamos a ir a buscar ese final secreto Listo Seguimos avanzando, amigos Seguimos avanzando ¿Aquí por dónde es? ¿Por aquí? Corre, corre No, no, por aquí no era Corre, a ver Agacho Bien, 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 amigos Estamos llegando al final Dice Stop, stop Ahí está No, no Quería ver Quería ver, amigos El monstruo Quería ver el monstruo de la pared Corre, 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 amigos Listo No, no me puedo mover No, amigos No me puedo mover No me la creo No me la, no, no me la creo Vamos Vamos a ver a Huggy, amigos Vamos a ver a Huggy No, Huggy ¿Vieron cómo cayó, amigos? Miren No, amigos Miren cómo cayó Se pegó como con todas las tuberías Amigos Escriban en los comentarios F Huggy Huggy Ahí quedó, amigos Miren, después de la caída Aquí es donde queda El pana Huggy Huggy Súper lastimado Miren su patica Pobre chito, amigo Pobre chito El Huggy Pero eso te pasa por perseguirme Por quererme comer, amigo Huggy Ahora vamos a subir, amigos Aquí En este punto Es donde aparece El final secreto Antes de ver ese final secreto, amigos Les voy a mostrar Qué aparece Por aquí ¿Dónde fue? ¿Por dónde fue que llegué por aquí, amigos? Me va a salir, me va a salir el mapa Miren, amigos Aquí se puede ver Toda la fábrica de Poppy Playtime Y aquí En esta parte A ver qué se ve, amigos A ver qué se ve Si se ve algo extraño Miren Aparece Aparece como un símbolo Como de una araña, amiguitos Aparece un símbolo extraño Que es como este Que tiene O sea, tiene Tiene como un cuerpo de limón Y patas de araña ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Qué podrá ser ese símbolo? Aparece en varias partes De como de este camino Un símbolo como de una araña Como de un Parece como un limón Con patas de araña Bueno, no sé, amigos ¿Qué podrá ser eso? La verdad está bien turbio Y aquí En este punto Nos tiene que aparecer Otro secreto Algo extraño Pintado en la tubería, amigos Voy a meterme por este lado A ver qué me aparece A ver, a ver Si me aparece algo raro, amigos Aquí a ver qué dice No, para, para Aquí A ver qué dice Aquí Aquí, amigos Miren lo que aparece aquí Aparece Elliot Déjala morir Antes aparecía Antes no aparecía esto, amigos Antes aparecía Como que déjala morir Como de pronto Como íbamos a ir a buscar A Poppy De pronto como que se refería A lo que íbamos a hacer Pero aquí aparece Miren Elliot Déjala morir Será, amigos Que Elliot experimentó Con los juguetes Para revivir a su hija Después de eso Siguieron con los experimentos Y todo se salió De control, amigos Como que Elliot No quiso soltar A su hija, amigos Y parece Que la transformó En un Obviamente en un juguete Malévolo, amigos Ustedes qué creen Pongan en los comentarios Sus teorías, amigos Pero miren Eso es nuevo Y el dibujo que vimos De la araña Ahora vamos a ver Directamente, amigos El secreto El final secreto Amiguitos Nuevo Que metieron en esta actualización Miren Aquí En esta parte Después de que vencemos A Huggy Dónde fue Dónde fue Aquí, miren Aquí le cae la caja Nosotros caemos Aquí directamente Pero Amiguitos No contábamos Que aquí abajo Miren Aquí Abajo Ahora hay Un limón Pero ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es esto? Vamos a ver, amigos Vamos a ver Este limón Ustedes qué dicen Miren que Antes nos apareció Como 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 una figura Como Un limón araña Amigos ¿Será que tiene Algo que ver? Voy a acercarme Al limón, amigos Vamos a ver El final secreto Hola Amigo limón Hola Voy a tocarlo A ver Voy a tocar el limón ¿Limón? Está hablando ¿Limón? Amigos Es una voz Escuchan Esto es real, amigos ¿100% real? ¿Limón? Dice limón 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 No veo limón Bueno, es un Bueno, parece un limón Muy grande, la verdad Parece una sandía ¿Limón? Limón 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 ¿Por qué nos toca Presionarlo varias veces? ¿Será que Es el número Es el número de veces O el número de días Faltantes Para un estreno Del Poppy Play Puede ser también De pronto El capítulo 3 O una remasterización Amigos ¿Ustedes qué creen? ¿Otra vez? Limón ¿Qué es eso? ¿Limón? ¿Limón? Amigos ¿Qué fue eso? Apareció Una voz Muy fea De algún personaje No lo sé Dijo limón Amigos Amigos ¿Ustedes qué creen? ¿Vieron ese final? ¿Esa muerte con el limón? ¿Será que el limón Va a ser O sea Va a ser Una nueva Especie de De juguete O de O van a sacar De pronto Algún tipo de No sé Otros experimentos Con frutas O puede ser O puede ser Una araña Con cuerpo De limón Amigos No lo sé Pero esto está Bien turbio Póngame en los comentarios Ustedes qué creen De este final De esta nueva teoría Amigos Estuvo Épico Nos vemos En un próximo videíto Amiguitos Chau